Para este 2019 ya se tienen programados varios proyectos de infraestructura para el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Se continuará con la renovación de las baterías sanitarias, por lo que se destinarán 150 millones de colones para cambiar las que están en el área de pediatría. De esta manera ya todo el sector de internamiento quedaría con los servicios sanitarios de alta tecnología. Además está trabajando en el nuevo mamógrafo. En el 2019 vamos a terminar la única área que nos falta para tener todo lo que son las baterías sanitarias de hospitalización totalmente renovadas. Y entonces para este año tenemos 150 millones para lo que es todo el servicio de pediatría. Todo eso lo vamos a modernizar, todo lo que son las baterías sanitarias y en realidad ahí vamos a tener ese. También el mamógrafo que está también ya en un proyecto muy avanzado para cambiar el que tenemos actualmente por uno ya más moderno, totalmente digitalizado y en realidad pues eso está ya dentro del programa de sustitución de este año. Sumado a ello se trasladará el área de pediatría para el terreno del hospital, una obra que tendría una inversión de 1.800 millones de colones, pero por este alto costo se hará en tres etapas, empezando en la primera este año. Entonces, sí, tenemos dentro del programa también lo que es la construcción de la pediatría. La pediatría cuando se construyó el hospital no estaba previsto dentro de la construcción. Eso quedó donde era el antiguo hospital San Isidro. Pero ya hemos gestionado, tenemos el lugar, tenemos ya, estamos tramitando los permisos antes de Etena para poder traernos esa área de provisionamiento de los insumos aquí al hospital Contigo de Emergencias. Es un proyecto que el proyecto total vale como 1.800 millones. Por la magnitud y por el costo lo vamos a tener que hacer en etapas, lo vamos a hacer en tres etapas. Otra obra importante es la inversión de 750 millones de colones para la nueva área de cardiología. Además, tenemos también toda la esperanza de que este año, con fondos de la Junta de Protección Social, comencemos el proyecto de cardiología, que es un proyecto que ya está aprobado por un monto de 750 millones, 500 para infraestructura y 250 para equipamiento. Eso está aprobado por la directiva de la Junta de Protección Social y lo que estamos es en los trámites administrativos para poder dar inicio a esta obra que sabemos de que es una necesidad y va a ser de mucho impacto e importancia para toda la región brunca. También se continuará con la tercera etapa de los gases medicinales, que es de suma importancia para eliminar el uso de los cilindros, por ejemplo, para el oxígeno. Vean los asegurados que la caja está invirtiendo mucho aquí en Pérez Celedón y que esta inversión, pues lógicamente, viene a mejorar mucho la calidad en la atención de los asegurados y siempre nos sentimos muy orgullosos de este cantón de Pérez Celedón, que pueda tener un hospital con una resolutividad que tiene actualmente. Con infraestructura y equipamiento, pues lógicamente se hace un hospital más atractivo para que lleguen cada vez más especialistas y que la gente que llegue quiera quedarse aquí en el cantón.